Tu Alpernia, esta es tu hermandad medieña Néstor Yair, Roxana y Rosibel, mis hermanos queridos Quiero que me digas que sí para toda la vida Quiero que seas mi mujer hasta el fin de mis días Quiero tenerte a mi lado sin tanto problema Y siempre tengas presente que eres mi morena Michael Pernilla, un estilo inconfundible Vamos a querernos y mirar atrás Las cosas del pasado hay que olvidar Como dice el dicho al pasado pisado Vamos a vivir felices siempre enamorados Música Quiero que me digas que sí para toda la vida Quiero que seas mi mujer hasta el fin de mis días Quiero tenerte a mi lado sin tanto problema Y siempre tengas presente que eres mi morena Jinde y felinos Separables Vamos a querernos y mirar atrás Las cosas del pasado hay que olvidar Como dice el dicho al pasado pisado Vamos a vivir felices siempre enamorados Mi amor Música 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 Música